¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vámonos entonces ahora a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde, estamos en estudio del Libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento, las cosas que sucedieron con la iglesia del Señor, la iglesia del primer siglo. Y estamos exactamente en el capítulo 10, desde el versículo 34, vamos a leer en adelante, para la honra y la gloria del Señor. Capítulo 10, versículo 34. Y yo sé que siempre tenemos nuevos televidentes y nuevos oyentes que se preguntan y dicen, ¿por qué no leen los otros? ¿Por qué no comienzan? En el versículo 1, es que vamos en estudio y a veces nos quedamos a mitad de camino. De esta manera que ya el 33 ha sido estudiado, vámonos con el 34, y la lectura la tiene a cargo nuestro hermano Levi García, por favor. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice de la siguiente manera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios, vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que caminó, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, apuesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, gracias por esta palabra. Hoy es un día, estamos comenzando el primer día de la semana, bastante fuerte, pero con la ayuda tuya. Sabemos que allí hay necesidad, ahí hay muchos que hoy van a recibir el milagro, muchos que van a ser convertidos a Jesucristo. Por lo tanto, te pedimos que use a tu siervo de una manera especial, y a los que le acompañan en el Sanedrín. Amén y Amén. Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Amén, 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 amén. ¿Estás ahí, sialito? Amén, 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 amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, hoy le corresponde desde la 1. Hasta la número 9. Hasta la 9. Seguro que eso está por ahí. Los que no han llegado tienen tiempo para llegar. No le tengan miedo a esa poquitica lluvia. Eso lo que hace es mojar, pero no pasa de ahí. Así que vénganse corriendo en el nombre del Señor. Bueno, aquí vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 10. Me corresponde del 34 en adelante, pero voy a leer el versículo 33. Dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién le está hablando Cornelio? Bueno, está hablando con Pedro. Porque sucede que Pedro, el Señor se le presentó, ya sabemos, así como se le presentó también a Cornelio, se le presentó a Pedro también. Y sucede que Cornelio le está explicando a Pedro la visión que tuvo, la visión que tuvo y la orden que recibió de parte del Señor del Ángel que le dijo, anda a la casa de Pedro, busca a Pedro. O sea, algo ya encomendado. Y él le está explicando, bueno, Pedro fue obediente, estuvimos estudiando ya el viernes, la semana pasada, que Pedro fue hasta allá porque el Señor le habló, el Señor le mostró una visión. Pero aquí vemos, hermano, que Pedro no vino a entender la visión, sino cuando se consiguió con lo que dio ahí con Cornelio. Y una de las cosas que me llama la atención de Cornelio es que él no cayó el mensaje. Hay personas que Dios les habla y les da un mensaje para no ir y se encierran, no lo dicen y entonces solamente dicen, no, yo sabía, yo sabía. Pero si Dios da un mensaje es para que lo divulguen. Él no se conformó con recibir él solo a Pedro porque la asunto era para él. Sino que él dijo, no, yo tengo que extender la bendición para los vecinos. Yo tengo que también hacerlos a ellos partícipes. O sea, vemos en Cornelio que no fue egoísta. Diga conmigo, no fue egoísta. No fue egoísta. ¿Por qué no fue egoísta? Porque él se hubiera podido quedar ahí en la casa esperando a Pedro y que le diera el mensaje a él para ver si le convenía a él. Pero Cornelio, lo que yo puedo ver aquí es que él creyó de verdad que Pedro tenía un mensaje especial de Dios para ellos. Y eso él lo aprovechó e invitó a todos los vecinos. Quizás ahí estaban los familiares de Cornelio. Ahí invitaría hasta la suegra. Y se vinieron todos. Entonces aquí le dice, todos, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué bueno. Qué bueno es creerle a Dios. Cornelio creyó que Pedro tenía un mensaje y ese mensaje venía de Dios. Cada vez que nosotros oímos los matutinos o venimos hasta aquí o estamos en la casa oyendo los matutinos, nosotros sabemos que el día tras día Dios nos habla a través de su palabra. Está utilizando el matutino porque nosotros estamos claros que Dios habla a través de los hombres. ¿Por qué mandó, por qué le dijo el Señor a Cornelio que mandara a buscar a Pedro? Porque Dios había puesto un mensaje en los labios de Pedro. Le recuerdo, no fue egoísta. Él invitó a toda la gente y le dijo, aquí estamos, estamos listos, estamos todos nosotros, estamos aquí en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos en la presencia de Dios, no lo estamos. ¿Qué es usted? Amén, amén, amén. Claro que sí, aquí en los matutinos está Dios. Amén. Y allá usted que está en su casa y está contemplando, oyendo, oyendo los matutinos, ahí está la presencia de Dios también. Aleluya. Quizá usted está enfermito y solamente está viendo ahí la televisión o está oyendo, pero está acostadito, ahí está Dios con usted. Este Cornelio, hermano, aunque no estaba completo, le hacía falta algo, él estaba convencido que Dios estaba ahí porque había llegado el siervo del Señor, había llegado el enviado de Dios, que era Pedro. Bueno, hoy Pedro pues ya no existe, pero está Henry, está San Levis, está San Juan Flores, está San, 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 San Roberto, San Custodio, San Anacleto, San Tiburcio, San Saavedra, hermano, ya Pedro no está bueno, de repente hay algún Pedro aquí, ¿no? Pero ese Pedro se murió, pero hermano, qué bueno es creerle a Dios. Y creer que Dios, donde quiera que está un siervo del Señor, ahí está Dios. Por eso es que debemos aprovechar cuando llega un siervo del Señor, hermano, Dios nos va a traer algo a través de él. Y en vez de recibirlo así despotamente, ¿no? ¿A qué vendrá este será? ¿A qué vendrá será pedir mi ofrenda? ¿Qué vendrá a ser por aquí? Hermano, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, llega el siervo del Señor, llega el ungido de Dios, y él no viene a hablar mal del prójimo. El ungido de Dios, el hombre de Dios, Pedro no llegó ahí a hablar mal de los otros apóstoles, no, Señor. Dios lo llevó ahí para dar un mensaje claro, porque estaba necesitada, esa gente estaba necesitada. La pregunta es, así como Pedro obedeció el llamado del Señor, así como Cornelio oyó el mensaje de Dios a través de un ángel, así como Cornelio invitó a los vecinos, un ejemplo para nosotros. ¿Qué hace usted con los matutinos? ¿Acaso lo oye usted calladito allá para que no sepa que usted está oyendo los matutinos? O si tiene un radio, lo pone a todo volumen. ¿Para qué? Para que todos oigan. Amén. Los que tienen posibilidad de tener un televisor allá en la cocina. Mi esposa tiene un televisor ahí en la cocina permanentemente. Así es. Y está haciendo los quehaceres de ahí de la cocina y ella está viendo los matutinos. El que tiene, ¿cómo ponerle uno allá en la sala? Póngale un, si tiene las posibilidades, lógicamente, porque eso no lo regalan. Sale más barato un radio. Sale más barato un radio. Entonces, póngale un radio en cada cuarto. Que la gente oiga los matutinos, porque sabemos que Dios ha hablado y seguirá hablando a través de los matutinos. Bendito sea el Señor. Dice, aquí en la presencia, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El verso 34. Dice, entonces Pedro, entonces Pedro, ¿qué hizo? Abriendo la boca. Abriendo la boca. ¿Cómo puso la boca? ¡Ah! Grandota. Grandota, hermano, abrió como el caimán. Hermano, es que cuando nosotros tenemos la verdad por delante, podemos abrir la boca bien grande. Grandota. Para anunciar la verdad de Dios. Y Pedro, ahora él, él sí es verdad que entendió la broma. Vea esto. Dice, y abriendo la boca dijo, ¿qué dijo? En verdad, comprendo que Dios no hace a sección de personas. Recién ahí, Pedro entendió la visión de los animales. ¿Recuerdan que Dios le mostró un liencillo con un poco de animales? Cuadrúpedos. Cuadrúpedos. Bueno, de todos tipos de animales tenía esa cosa. Y él no entendía eso todavía. Pero el Señor le dijo, cuando le habló que viniera a donde Cornelio, entonces dijo, no, no, pero es que yo no puedo. Y cuando le mostró los animalitos, él dijo, no, es que jamás, cuando el Señor le dijo, mata y come. Entonces dijo, no, si yo nunca he comido esas cosas, eso es podrido, eso daña el estómago. No, eso está prohibido, es inmundo. Hermanos, queridos, el Señor le dijo, no llames tú. Inmundo. Lo que he limpiado. Lo que yo he limpiado. Hermanos, ahí entendió, ahí entendió Pedro lo que el Señor le dijo allá. Cuando vio a esa gente así, hermanos. Pero con los oídos bien abiertos, atentos, sus ojos agrandados, esperando a ver qué les iba a hablar Dios, qué traía el siervo del Señor. Cuando usted va a la iglesia, a la escuela dominical, al culto, acaso usted llega como esa gente, lo que dijo este hombre, estamos listos. Aquí estamos en la presencia de Dios y estamos listos para oír lo que Dios nos ha mandado. Qué bueno que cada creyente, cuando llega a la iglesia, en vez de estar pendiente a ver los errores de uno o de otro, estuviera pendiente. Aquí está Dios con nosotros. Venga, venga, venga. Y seguro que Dios tiene una palabra hoy para nosotros desde el púlpito. Ven. Hoy el púlpito en la mañana, durante la semana, son los matutinos. Venga. Hermanos queridos, y aquí vemos, aquí vemos la necesidad que tiene el pueblo. Tenían necesidad de oír algo nuevo. Eso que traía Pedro para ellos era nuevo. Estaban atentos. Cómo estamos nosotros en las actividades, en las campañas. Hay veces que están predicando y nosotros estamos comprando perro caliente. Ay, ay, ay. Estamos por allá, nos recordamos de saludar a Juan de los Palotes. Tenía tiempo que no lo veíamos, entonces llegamos a la campaña a saludar a Juan de los Palotes. Y dejamos al que está hablando allá como si nada. Yo creo que es una falta de respeto ante Dios. Así es, pastor. No debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si Dios está en esa campaña, el que va a hablar es Dios. Amén. Y el creyente, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que estar pendiente. ¿Qué me va a decir Dios hoy? ¿Cuál es la palabra que me va a dar? Pero si una persona, en vez de estar pendiente de la palabra, está pendiente. Pendiente de otras cosas por allá, ¿dónde están las empanadas? ¿Dónde están los churros? ¿Dónde están los, cómo llaman, los perros calientes, las arepitas rellenas, la carne asada? Estamos en galluno, estamos en galluno. Cuando echa humo. Está Enrique abriendo la boca mucho, pastor. Entonces, hermanos, cuando lleguemos a una actividad de Dios, ahí está Dios. Y tenemos que respetar a Dios. Tenemos que oír a ver qué nos trae Dios. Por eso yo siempre digo, de la atención que usted le ponga a esta palabra. Ese es el resultado que cada uno de nosotros podemos recibir de ella. Hay personas que dicen, pero bueno, es que yo no sé qué pasa con Dios. No sé, Dios, no sé. Pero ¿cómo no va a saber? Lo que pasa es que usted está despistado. Perdóneme la palabra. Está despistado porque perdió la pista de Dios. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos va a decir. Ahora entiendo. En verdad comprendo que Dios nos hace. A sección de por su nombre. ¿Y de lo que nosotros hay veces que hacemos? Si Dios es el mandamás. Si Dios es el soberano. Dios es el dueño de todos nosotros. Amén. Y dice aquí que Dios nos hace a sección de personas. ¿Y por qué nosotros lo vamos a hacer? Cuando vemos un Henry bien bonito así, nos acercamos y le damos un beso en los cachetes. Opa. Pero cuando vemos a alguien pobrecito por allá, así como custodio, que no tiene un celular. Sería bueno que las ovejas le dieran un celular, chico. Hermano, pobrecito. No, hermano. Dios no hace a sección de personas. Pues si Dios es nuestro dueño, no hace a sección de personas, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Así es. Amén. No podemos hacer a sección de personas. Y eso es para todos. Hay veces que usted como creyente, ve a una persona que no es creyente y lo desprecia. Ah, este es un demonio, este no sé qué. No, ese es un ser humano. Y él también tiene dignidad, aunque no es evangélico, pero hay que respetarlo como persona. Ah, bueno, ¿por qué? Porque no es evangélico, lo vamos a desechar. No, Señor, no. No, Señor, Jesucristo, Dios, nuestro Padre Celestial, no hace a sección de personas. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Dice el 35 y ya vamos a terminar. Sino que en toda nación, oiga esto. Sino que en toda nación se agrada, ¿de qué? Del que le teme y hace justicia. Y hace justicia. Que tremendo, ¿no? Dice que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lógicamente, para hacer justicia, ¿qué se necesita? Temerle a Dios. Así es. Porque hay personas que son injustos, porque no tienen el temor de Dios, indiscutiblemente. Cuando un juez, no voy a hablar mal de los jueces, que algunos se prestan para tales cosas. Hacer injusticias. Injusticia, estar cobrando lo que no debe cobrar. O darle libertad, ¿quién no debe darle libertad? Es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Porque si hubiese el temor de Dios, jamás haría injusticia. Jamás caería en un problema. Oh, imagínense, yo no serviría como abogado. Porque sucede que el abogado dice que tiene que defender a los mafiosos. Y es un derecho. Es un derecho de ley, ¿no? Y no le puede decir, no, no, no puede defenderlo. No, tiene derecho de defenderlo. Pero aún sabiendo, aún sabiendo que es un diablo con patas. Y entonces, no, este no tiene nada que ver, este es inocente. Este no es chornadista. Como le dije yo a un abogado, Lucho por ahí. Yo le dije, mira, chico, tú lo que eres, un abogado del diablo. Ay, ay, ay. Que el Señor te represa. Amén. Sí, hermano, hay personas que son abogados del diablo. Defienden a los malos. Yo creo que si se va a un juicio, si se va a un juicio, y yo soy abogado y yo sé que esa persona ha matado a otra persona, y que yo sepa, y yo lo voy a defender, diciendo, no, no, eso es mentira. Yo creo que eso es un pecado. Y eso lo hace una persona sin temor de Dios. Pero aquí dice que Dios, dice que, sino que en toda nación se agrada. ¿Quién se agrada? Dios. Dios. Dios, del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Justicia. Ser temeroso de Dios para poder ejercer justicia. ¿Qué significa justicia? Equidad. Poner a cada cosa lo que en verdad es. No estar cambiando la verdad. Justicia es ser equilibrado. Ser justo. Y dice la Biblia, el versículo 36 de los hechos capítulo 10. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Por quién vino el evangelio? Por medio de Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Él trajo el evangelio y por todo el mundo. ¿Y qué más? Y predica el evangelio. No dijo que predicáramos un mormonismo. No, Señor. No dijo que predicáramos los testigos. No, Señor. No dijo que predicáramos a los huerfanitos. No, Señor. No dijo que predicáramos a los musulmanes. No, Señor. Señor, nada de eso. Él mandó a predicar fue el evangelio. Y el primero que predicó el evangelio, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo, porque el evangelio lo trajo mi Señor Jesucristo. Amén. Anunció el evangelio de la paz. El evangelio de la paz, si usted ve en los capítulos 5 de Mateo en adelante, ahí están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, hermanos queridos. Eso es el evangelio. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los mansos. Una cantidad de bienaventuranza para aquellos que aman al Señor y que hemos recibido. Hemos recibido el evangelio como la única vía de salvación. Nosotros ahora no estamos tristes. Estamos alegres porque Él cambió nuestro lamento en gozo. Gloria a Dios. Ya no andamos rabiosos, no, porque el Señor nos quitó eso y nos puso tranquilidad y el aventurado, los pacificadores. Todo eso viene a través del evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que queremos y lo que quiere mi Padre, que en Guanare, portuguesa, Venezuela y el mundo, la gente entienda que el evangelio es paz, que el evangelio es felicidad. Bienaventurados, bienaventurados significa feliz, 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 tres veces según dicen ellos. Yo creo que somos felices. No, hombre, eso no tiene número. Somos felices, pero felices completos. Eso es lo que da el evangelio. ¿Lo tiene usted, cielito? Amén. Tenemos la paz de Jesucristo en nuestros corazones. Él nos las dio a través del evangelio. Y dice, por medio de este es el Señor de todos. No hay dos señores. Usted puede conocer allá al Señor, el Señor Panadero o el Señor de la bodega. Por aquí había un amigo que se llamaba Cristo. Y entonces, ¿por dónde va? Fue por el de Cristo. Pero era un vecino llamado, no sé si estará vivo todavía, Cristo. Hermano, querido, hay un solo Señor. Una sola fe y un solo bautismo. Quiere decir que los que andan buscando a otro Señor están equivocados. Así es. Están equivocados. El único Señor a quien nosotros tenemos que rendirle reverencia, respeto, es a mi Señor Jesucristo. Amén. Y reconocerlo que no hay otro. No hay otro. Dice la Biblia que no hay otro por quien nosotros podamos ser salvos, sino por... Jesucristo. Jesucristo. Amén. Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, que predicó Juan. Ya nosotros sabemos qué sucedió. Jesús, qué pasó que salió de Galilea, de un lugar tan pobre en ese tiempo. De ahí salió un grupo de hombres, un grupo de hombres que recibieron el Evangelio que Jesucristo predicó. Amén. Hermano, y se fueron predicando, no solamente dentro, sino que cuando se dispersaron, cuando hubo la persecución, ellos se movieron, unos se fueron por otro, se fueron por otro lado, todos predicando la paz de Jesucristo. Y gracias a Dios y a esos mensajeros, hermano, hoy aquí en Guanare, nosotros también disfrutamos. Bien, amén, amén. De ese Evangelio poderoso. Ese Evangelio que empezó en Galilea. Empezó en Galilea. Por eso decían, bueno, cuando veían los seguidores del Señor, ¿De dónde son? No, de Galilea, dígame eso. De Galilea. ¿Puede haber algo bueno en Galilea? No, hombre, un poco de campesinos, pescadores. Ahí no habían ejecutivos. Ahí no había gente con percha bonita. No, eran hombres rudos. Pescadores, hermano. Con una peinilla puesta aquí en la cintura para matar los peligros en el mar. Persona acostumbrada a comer pescado a la orilla del mar, asado así como le gusta a mi hermano Juan Flores. Hermano, no estaban buscando esas cosas, esas salsitas que le echan ahora para que agarre sabor. No, Jesucristo dice que le echó una vez miel. Yo no he probado eso, yo quisiera probarlo, ¿no? Invítame. Pescado con miel. Para ver a qué sabe. Pero gente humilde como nosotros, hermanos queridos. Dentro de la luz del mundo, usted se pone a buscar los pastores. Los pastores. Epa, ¿y cuántos doctores hay aquí? ¿Cuántos pastores hay aquí que son doctores? Una vez me llamaron, alguien me llamó a mí y me dijo, hermano Juan, usted ha tenido mucha experiencia en la obra de Dios, usted se ha ganado, este y mucho no sé qué cosa. Nosotros estamos dispuestos en nuestro instituto de entregarle el reconocimiento de doctor en divinidad. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo le digo? ¿Qué es eso? Le digo yo. ¿Qué cosa es eso? No, doctor en divinidad. Lo máximo que hay en doctorado. Oye, hermano. Yo le dije, mira, yo te propongo una broma. Mejor dame el doctorado en debilidad. En debilidad. Yo creo que sería lo que más me cabe a mí. Le dije, hermanos queridos, aquí no somos lo que quizá lo que usted quisiera que nosotros fuésemos. Somos gente de campo. Somos gente, no una preparación tan especial. No, hermanos queridos, con un léxico, un twisty así, que eso es bien bonito. No, hermanos, sino que nosotros recibimos el evangelio de Jesucristo. Él nos llenó con su Espíritu Santo. Y ahora predicamos. Hay veces que hablamos una palabra que nosotros mismos ni las entendemos, ¿no? Pero las decimos. Yo las pone. Las decimos, hermanos. Después que las decimos, las digerimos. Ay, Dios mío, yo dije esta broma. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará esto? Hermanos queridos, eso fue lo que salió de Galilea. Hombres rudos, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Pedro era un cobarde. Era un cobarde antes de ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo adornó, hermanos. Lo que ha hecho con usted, cielito, cielote, con todos nosotros. Él es el que nos pone las palabras. Por eso decía, ¿y de dónde saca estas tantas palabras? ¿De dónde habla tanto? ¿De dónde saca tanto? Si no tiene estudio, hermanos queridos, porque aquí el que adorna los ministerios se llama Dios. Por lo tanto, no hay que preocuparse. No estoy diciendo que no se preocupe de estudiar. Estudie todo lo que pueda. Pero agarre todo eso y sométalo a la palabra. Sométalo a la palabra. Y verá usted que va a entender lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Todo, 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 todo lo he dejado por basura. ¿Para qué? Para alcanzar, para alcanzar la salvación, para alcanzar la bendición de Dios. Hermanos, queridos, hay personas que se sirven al señal, pero todavía andan con el copete alto. Y donde van a hablar, entonces dicen, mire, yo tengo cuatro doctorados. Así anda uno por ahí que dice, tengo cuatro doctorados. El único doctor soy yo. Hermanos, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. No, señor. Hermanos, queridos, doctor de doctores se llama Jesucristo. Ese sí es doctor, porque él sana toda enfermedad. Juzga los peores casos que haya y los defiende. Sí, señor, siempre está ocupado, pero siempre nos da tiempo. Él no es una persona desocupada. Por ahí hay un canto que dice, nunca está ocupado y siempre me atiende. No, Dios no es gocioso. No, nunca está ocupado. Pero ¿cómo no está ocupado Dios, chicos? Pensando en nosotros, pensando en los pecadores, los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Dios piensa en ti. Dios piensa en ti. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Sencillamente, hermanos, tomar esos ejemplos de esa gente. Gente pobre, gente inculta. No tenían preparación, pero tenían la bendición de Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo, tomar ese ejemplo. Y terminamos. Creo que es el 37. Ah, pero entonces no son cuatro. Entonces, son más. Gracias, hermanos, por el regalo. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios, el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, tremendo, tremendo. Entonces, ¿de dónde hemos recibido el poder de él? De Jesucristo. Él, porque dice que él vino lleno del Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿A quién lo ungió? A Jesucristo. Amén. Y lo ungió con poder. Amén. A Jesús de Nazaret. Amén. Y dice, y como éste anduvo haciendo bienes. ¿Usted cree que una persona llena del poder del Espíritu Santo hace mal? No. No, señor. ¿Cómo se sabe cuando una persona tiene a Dios? Hermano, no anda criticando a nadie. Jamás. No anda insultando a nadie. Jamás. No anda dándole pescosa a la mujer. Jamás. No tiene esposa. No, señor. Ni gritoneándola o gritándola o gritándola o gritándolo. No, señor. Ni anda con una cuchilla por ahí escondidita. Ay, Dios. Para que me provoque. No, señor. Así como andaba uno de por aquí, uno que, como él era pequeñito, el hermano Compleo lo conoció. Este, era pequeñito. Entonces, le decía, pero chico, ¿por qué tú todo el tiempo cargas un cuchillo? Y me dicen, bueno, hermano, desde que salieron los hombres chiquiticos, empezaron a cargar cuchillos. Porque los grandes nos quieren embromar. Gracias a Dios que nosotros no necesitamos cuchillitos. Tenemos una espada. Se llama así, señor. Y que corta por los dos lados y de frente también. Amén. Porque sirve para apullar, apullar la costilla a los pecadores para que se arrepientan. Amén. Hermano querido, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Señor lo reprenda. ¿Cuántas personas, hermano, con estos matutinos han sido libres? Mucho. Personas que no dormían. Personas que eran atropellados por demonios. A través de los matutinos han sido liberados. Amén. Amén. Si nosotros nos pusiéramos a averiguar como periodistas, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios a través de los matutinos? Hermanos, no nos va a caber en libros. Son miles y millones de personas que han sido beneficiados con estos matutinos. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos que aquí está Dios. Amén. Y es porque está Él aquí. Amén. Es porque sabemos que Dios habla desde los matutinos. Amén, así es. Y la gente allá impactado oyendo, oyendo la bendición de Dios. Es que lo que nosotros decimos eso es palabra santa. Amén. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Yo le dije a una señora por allá en Chile, yo le dije, mire, si usted come esta empanada que nosotros hacemos, esas empanadas están ungidas. Ay, ay, ay. Están ungidas. A mí me dice, bajo oración. Sí, porque me dijo, no, es que nosotros no podemos, porque no podemos comer cosas fritas. Le dije, mire, si usted me compra las empanadas, seguro, seguro estoy que al comer las empanadas, esa maldición se le va a ir. Bueno, déjeme una. No, con una no. Con una no. ¿Cuántos son ustedes? No, somos tres. Entonces son tres. Son los tres para que los tres se salen. Entonces, cuando voy a cobrarle las empanadas, me dice, Eva Pastor, ¿sabe qué? Ahora me va a dejar cinco. Ay, Dios. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, ¿sabe qué? Que mi hija, ella no podía probar nada frito, pero nada era nada, porque ahí mismo se le bombaba la barriga. Ahora se le quitó esa cosa y cuando, y pregunta, ¿y cuándo viene el pastor con las empanadas? ¿Cuándo llegan las empanadas que sanan a la gente? Hermano, porque nosotros tenemos la palabra de verdad. Amén. La palabra, no tenga miedo de decirlo. Ese es un documento y Dios lo hace para gloria de su nombre. Amén. No le estoy haciendo propaganda a las empanadas que yo hago, ¿no? No. Eso no es verdad. Dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así como estaba en ese tiempo con el Señor, ahora el Señor está con el Padre. Así mismo Él está con nosotros. ¿Está o no está? Está. Claro que sí está. Si Él no estuviera con nosotros, hermano, anduvieramos haciendo lo malo por ahí, pecando, pero gracias al Señor que Él sembró su palabra. Él hizo milagro. Sí, Señor. Milagro tras milagro. Éramos oprimidos por las cosas que hacíamos, por problemas morales, pero el Señor nos libertó de todas esas cosas. Y ahora estamos felices, contentos con el Señor. Amén y amén. Y es... ¡Gloria a Dios! 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 Le dijo, ¡Has venido! ¡Has hecho muy bien! Y Pedro de una vez comenzó diciendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y a lo que vino, ¡a eso voy! ¿Qué vino? ¿Para qué llamaron a Pedro? Para que Pedro les hablara, porque Dios le había dicho que Pedro tenía para ellos palabras de vida eterna. Pedro abrió la boca, y hablando pues los versículos, me corresponde el versículo 39. Pedro, hablándole a aquel grupo de personas que estaban allí, expectante, con el corazón que les palpitaba, porque sabían que había una palabra de Dios para ellos, con temor, con reverencia, algo que señalaba nuestro pastor, y nos lo hacía recordar la importancia de oír atentamente la palabra del Señor, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Allí estaban con sus ojitos pendientes de aquel hombre, aquel pescador, allí estaba Pedro hablándole, y le dijo, Pedro, y nosotros, me parece, casi que veo a Pedro y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. Nosotros nos han mandado a llamar, y nosotros somos testigos, estamos hablando de algo que conocemos, le estoy hablando de algo que sabemos, lo que hemos visto y oído, esos hablamos. Nosotros somos testigos de todas las maravillas que Cristo hizo, porque Dios estaba con Él, como anduvo haciendo bienes en la tierra. Nosotros somos testigos, porque nosotros andábamos con Él, de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra. Hermanos queridos, y hay que ver que si Cristo hizo maravillas, señales y milagros. Una de las cosas más impresionantes, es que cuando Jesús caminó sobre las olas de la mar, aquel mar embravecido, y Jesús caminando sobre las olas de la mar. Los discípulos conocían la historia, sabían que el gran Moisés había abierto las aguas del Mar Rojo, pero ahora era un milagro diferente. Y entonces, este Jesús andaba allí caminando, sobre las olas de la mar, para traerle tranquilidad. Es un bien, porque cuando alguien está angustiado, cuando alguien dice, es un fantasma, está lleno de miedo, y que venga alguien, y le traiga paz, le traiga alegría, ese es un bien. Quizá usted está asustado, está angustiado, y dice, el doctor me hizo, me acabo de hacer los exámenes, tengo este gran problema, oh, ahora, ¿quién podrá defenderme? Usted no esté pensando que lo va a ayudar, hecha a pulín colorado. No, Señor, para eso tenemos al Señor. Y Pedro lo dijo con mucha claridad, este lo conocemos, nosotros anduvimos con él, vimos todos los milagros. Si se fuera puesto a contar Pedro todos los testimonios, fuera pasado toda la noche, y días hablando de los milagros del Señor, porque el Señor hacía milagros, pero eso no termina allí. El Señor continúa haciendo milagros, los hacía ayer, los hace hoy, y los seguirá haciendo, porque Él es nuestro Señor. Y Pedro lo dijo, nosotros somos testigos, nosotros testigos de lo que hizo el Señor. Pero, también les vamos a decir algo, a ese Jesús, que estaba ungido del Espíritu Santo, y andaba haciendo bienes en la tierra de Judea, y de Jerusalén, a Él lo mataron, a Él lo mataron colgándole de un madero. Le estaba hablando del Evangelio completo. Les habló de Jesús cuando comenzó en Galilea, cuando fue bautizado, cuando estaba Juan el Bautista bautizando, y Juan el Bautista dijo, allí viene, es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. La gente se apartaron de Juan, y siguieron al Señor. Hacía bienes por todas partes, al necesitado, al rico, al pobre, porque Dios no hace a sección de personas. Él quiere a uno, quiere al otro. En las películas de terror, primero que buscan, es a un gordo para matarlo, para, si es una de tiburones, buscan un tiburón, buscan un gordo para que se lo come el tiburón. Si es el asesino, siempre va a matar al más tonto, al protagonista, ojo azul, pelo amarillo, rubio, que se yo, nunca lo matan. En las películas, hacen a sección de personas, le tiran disparos, y no lo matan. Pero nosotros tenemos un Dios, que Él nos cuida a nosotros. Cuida cuando estamos en el vientre. ¿Sabe lo que está nueve meses metido en el vientre, de la madre de uno? Y uno no tiene por donde respirar, no haya por donde caminar. Allí lo está cuidando el Señor. Cuando uno sale a la mundo, el Señor nos está cuidando. Él no hace sección de personas. A uno no le da 28 horas, y a otro le da 24. A todos nos da 24 horas. Nos da los mismos segundos, nos da los mismos ojos, la misma nariz, la boca, los oídos, las manos, para aplaudir a nosotros. El Señor nos está viendo. Cada uno de nosotros, Dios no hace a sección de personas. A ese Jesús, a ese Jesús lo mataron, y lo colgaron de un madero. Para que la gente, las cosas hay que hablarlas como son. Uno no se puede poner, inventar pajaritos. No, Señor. Es de una vez, contando el poderoso Evangelio. Lo que cambia, lo que transforma. Uno no debe avergonzarse de este Evangelio. Si no se avergüenzan con una franela de Messi, ni tampoco se avergüenzan de cargar una franela de Alexis, porque es chileno. Ah, no. Ella se me la pasa con Carlos Campaña. Un chileno. No, no, no. Ay, no hay diferencia para nadie, sino el que busca a Dios, le haya. Y la Biblia dice, busca a Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamarle, en tanto que está cercano. Ese Jesús. Y cuando la gente estaba oyendo de Jesús, y ese Jesús lo mataron. Y lo colgaron en un madero. Ah, caramba, lo mataron. Pero oiga bien, dice Pedro, a este, a este Jesús, Dios lo levantó al tercer día, e hizo que se manifestase. Él no se quedó en la tumba. Tampoco se quedó colgado en el madero. Al tercer día, Dios lo resucitó. Y hizo que se manifestase. Comenzó a parecérselo. Aquí, a con nosotros. Yo viví la experiencia. Cuando yo estaba sin camisa, metido en el mar, y él apareció, el Señor. De toda manera, él se manifestó 40 días, y 40 noches para con nosotros. No le estamos con lavados cerebrales. No estamos inventando. Esto es algo real. Porque nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos oído. Y estaba, así como estaban ustedes, pendiente, pendiente de lo que decía. Ay, murió. Ay, murió. Sí, él murió. Y lo colgaron en la cruz. Ay, sí, lo colgaron de la cruz. Pero al tercer día, al tercer día, al tercer día, él resucitó, y se manifestó a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bomba de Henry. Oiga, se le presentó, quizás, tales como tantas cosas que no pueden escribirse, le contó la experiencia de Tomás, como Cristo apareció, y traspasado las paredes, y les presentó las manos a Tomás. Mira mis manos, mira mi costado. Cuántas manifestaciones hizo el Señor al tercer día, cuando resucitó, cuando aquellas mujeres iban con colonias y ingüentos aromáticos, a la tumba del Señor, cuando vieron aquellos dos ángeles, que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? Al que vive, él no está aquí, él ha resucitado, y nosotros somos testigos. Estábamos en un cuarto, se nos apareció, él anduvo con nosotros, y oiga, dice el 41, pero no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dios había dicho a los discípulos, me manifestaré a vosotros, y no al mundo. Y llegó uno de los discípulos, y le dijo, Señor, ¿cómo es esto? que te manifestarás a nosotros, y no te manifestarás al mundo, porque el Señor se manifiesta, es el que le busca, el Señor se manifiesta, es el que ora, el Señor se manifiesta, es el que vive en santidad. Por eso una persona va a un culto, y dice, yo no siento nada en el culto. Hay unas personas que no sienten nada, pero unas personas que vienen al culto, y reciben la bendición de Dios, reciben su milagro. Esas son personas que están pendientes de lo que se habla, vienen con una fe, una confianza, de que van a recibir su milagro, que van a recibir algo, porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Dios se manifiesta, en el hombre que le busca, usted es una mujer angustiada, que no haya que hacer, desesperada, se ala los cabellos, y no haya solución, en esta mañana hay solución. Dios permite manifestarse, a su vida, a través de la pantalla de televisión, o a través de la radio. No todo al pueblo, sino a los testigos, que Dios había ordenado, de antemano, a nosotros. ¿Quién puede hablar, de que Dios se le manifestó? ¿Quién puede hablar, de que Dios cambia? ¿Quién puede hablar, de que Dios transforma? A nosotros, dijo Pedro, que comimos y bebimos con Él, después que Él resucitó. Nosotros podemos testificar, porque nosotros lo vimos, nosotros caminamos con Él, nosotros comimos, Él nos preparó pescado, nosotros somos testigos, de su resurrección, lo acompañamos durante la vida, lo acompañamos después que resucitó, después de los 40 días, lo acompañamos al monte de Betania, cuando Él fue llevado, en las alturas, y una nube le ocultó de los ojos, nosotros somos testigos, pero no solamente Pedro, no solamente Pedro, que fue llamado, hoy en día, no es solamente Pedro el testigo, nosotros somos testigos, nosotros sabemos, que el Cristo resucitó, Él ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar, hemos visto milagros, hemos visto maravillas, hemos buscado al Señor, porque Él es resucitado, Él está vivo, Él está muerto, bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y termino con el versículo 42, y oiga, le dice Pedro a Cornelio, y dice, y nos mandó, que bueno esto, palabra, anótelo, escríbelo en letras grandes, en su casa, donde sea en el carro, y nos mandó, que predicásemos, al pueblo, y nos mandó, hay personas que dicen, yo no siento, yo no siento de predicar, ay yo no siento, o sea, que hay personas que provocan predicar, pero no siento de predicar, no, no, esto no es cuestión de sentir, esto no es cuestión de que si lo quiere hacer, esto no es cuestión de que si le nace del corazón, no, es una orden, Dios mandó a predicar, les digo a los discípulos, vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio, hablen de las buenas nuevas, lo que yo hice, ustedes también hagan, que cree usted que estoy haciendo yo aquí, que cree usted que yo estoy sentado aquí, perdiendo el tiempo, no, yo estoy cumpliendo un mandato, Jesucristo me dijo, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, de que le estoy hablando, del Evangelio, de quien le estoy hablando, de un Salvador, que quien le estoy hablando, de alguien que resucitó, de quien le estoy hablando, del gran amor de Dios, para con todos los pecadores, él me mandó, y yo soy obediente, y yo predico el Evangelio, y nos mandó, que predicásemos al Evangelio al pueblo, y que predicamos al pueblo, y testificásemos, que él es, ajá, que te parece, que él es, no se equivoque, él es, de quien estamos hablando, quien fue el que resucitó, quien fue el que murió, quien fue el que anduvo haciéndolo bien, él es, Jesucristo el Señor, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de lo que están arriba, de lo que están en la tierra, y lo que están debajo de la tierra, todos tenemos que arrodillarnos, delante de ese nombre, el nombre poderoso, del resucitado, Jesús de Nazaret, Emanuel, Dios con nosotros, porque Dios lo ha puesto, ahora agárrese, porque Dios lo ha puesto, por juez, de vivos y muertos, un juez, usted que hace las cosas escondidas, no importa si tiene una Biblia, tenemos un juez, que todo lo ve, todas las cosas están desnudas, abiertas delante de él, un día cada ser humano, comparecerá ante el tribunal de Dios, Dios tiene el libro de la vida, cuando hacemos la oración, Dios quiere escribir nuestros nombres, en el libro de la vida, y cuando usted escribe el nombre, su nombre en el libro de la vida, ha pasado de muerte a vida, pero usted dice, no yo no lo voy a hacer todavía, todavía estoy muy joven, lo estoy pensando, cuando usted no está escribiendo su nombre, en el libro de la vida, usted va a tener un juez, un juez, Jesucristo, a los vivos, y a los muertos, ay no, que yo me maurí, que el muerto al hoyo, y al vivo al brollo, usted va a tener que resucitar, Cristo lo va a resucitar, y diga, venga acá pajarito, usted porque no me, no se entregó, que yo lo amaba tanto, y yo quiero salvarlo, pues sálvese ahora, porque hay un juez, uno solo, un solo Señor, un solo mediador, entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, aprovecha hoy mismo, de aceptar al Señor, Dios te bendiga, y es, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!